¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con este excelente video, ya que como bien sabemos, ya anunciaron de manera oficial la salida del nuevo ARRENOVADO, que serían las vacaciones de este año, ya sean las de mitad de año que serían agosto o las de final de año que serían noviembre o diciembre, pero la verdad seamos sinceros chicos. Lo más seguro es que salga para final de este año, ya que lo que nos dijeron los navegadores es un proyecto bastante ambicioso, ya que van a portear nada más y nada menos el ARR de PC a nuestros dispositivos móviles. Un proyecto bastante ambicioso, ¿verdad? Así que no esperes que este nuevo ARRENOVADO te corra en tu Alcatel D4 de RAM, porque la verdad no creo que vaya a pasar. Y si lo hacen, serían excelentes noticias para todos nosotros que pues no contamos con mucho dinero, la verdad. Pero bueno, en fin, hoy hablaremos de lo que nos espera de en este nuevo ARRENOVADO, ya que nos anunciaron que va a venir con un nuevo mapa. Un mapa que la verdad en gente que juega en PC no es nada nuevo para ellos, pero para nosotros que venimos de dispositivos móviles y que siempre hemos jugado a lo que es The Island en ARR Mobile, será un mundo nuevo para nosotros. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Scorcher Air, un mapa muy complicado, pero que nos va a traer muchas experiencias. Así que chicos, quédense para este video. Bueno, pero ¿qué es Scorcher Air? Básicamente es un mapa desiértico que introduce a los jugadores a una supervivencia extrema. Sí señores, si en ARR Mobile morías cada rato cuando iniciabas a jugar, pues no dudes que aquí será diferente y hasta peor. A todos nos pasó que reíamos en cualquier borde de la isla y un Tericino nos recibía con un fuerte abrazo. Sí señores, a mí también me pasó y yo sé que a ti también. En este caso aquí, en este mapa, no nos vamos a enfrentar con Tericinos, sino que tal vez nos enfrentaremos a una que otra mantis, a uno que otro golem de piedra, o también lo que son los dragones, que pues le dicen Weavers, como el Weaver de fuego, el Weaver eléctrico y el Weaver de veneno. O también nos podemos enfrentar con el Gusano de la Muerte o como todos lo conocen, el Death War. Sí, son retos que nosotros los jugadores de ARR Mobile podremos soportar, ya que pues venimos de un ARR Mobile donde pues básicamente nos enfrentábamos a hackers. Eso si nos abres, pues no nos harán nada, eso espero, ¿no? Pero bueno, en este caso pues tendremos que enfrentarnos a estos retos como lo son los dinos que mencioné anteriormente y lo más seguro es que cuando hagas estos retos, o bueno, enfrentes a estos animales, tengas a un fiel amigo en tu hombro. Y estoy hablando de nada más y nada menos que del Herboa. Sí chicos, este animal de seguro va a ser uno de los primeros animales que ustedes tendrán que domesticar cuando estén en este mapa. Ya que como tal nos va a servir de compañía, también tiene ciertas habilidades que nos van a ayudar pues a sobrevivir un poco más en lo que es este desierto. Ya que una de sus habilidades más importantes y pues la más útil, sin duda alguna, sería que tiene la capacidad de detectar los cambios climáticos que nos da este mapa, como son las tormentas de arena, las tormentas eléctricas y también los golpes de calor. Él nos avisará cuando se acerque algo así. Pero esto pues lo tienes en el hombro, muy bonito, un animal de compañía, y es que seguro va a morir cuando te mate alguno de estos animales que te mencioné anteriormente. No sé, puede ser un Weaver o un Gorén de Piedra. Pero, oh por Dios, estamos hablando de tormentas eléctricas, tormentas de arena y golpes de calor. Pues sí señores, en este mapa aparte que tendrás que enfrentarte a muchos animales hostiles y aparte también tendrás que enfrentar lo que es la sed porque tu personaje va a estar constantemente pidiendo agua y lo más seguro es que te vas a morir por deshidratación. Hay ciertos lugares donde encontrarás agua, como son los manantiales, pero aquí no vas a encontrar ningún animal amigable. También hay cierto Dino que almacena agua, pero de esto hablaremos más adelante. En este caso, si te llegas a encontrar en un lugar donde va a haber una tormenta de arena y no le hiciste caso a tu gerbo, pues tu resistencia se va agotando poco a poco. Tus bolsillos o inventario se llenarán de arena, lo que impidirá correr por tu vida a refugiarte en un lugar seguro. Y lo más seguro es que morirás clavado en el piso con mucha arena en los bolsillos. Y si nuevamente no le hiciste caso a tu gerbo y te encuentras con una tormenta eléctrica, pues acá corres el peligro de que si tienes una casa donde hay una tormenta eléctrica y funciona con generadores, pues la tormenta eléctrica los apagará y te quedará sin energía, también afectará algunas armas que funcionan con electricidad y dispositivos electrónicos básicamente. Y pues también puede que te caiga un rayo, no lo sé, puede pasar. Pero uno de los climas que es más frecuente en este mapa son los benditos golpes de calor. Pues sí señores, si te encuentras en un área donde va a haber un golpe de calor y una vez más no le hiciste caso a tu gerbo, lo más seguro es que vas a morir por deshidratación y por la cantidad de calor tan enorme que hace en esa área. Ya que solo hay dos soluciones para poder sobrevivir estos golpes de calor. Perdón, sobrevivir? Relativamente no. Ya que una de esas es muriéndote y reviviendo en un lugar donde no haya un golpe de calor. Y la segunda sería que dentro de esa área tengas una casa hecha de adobe. Sí señores, hay estructuras que están hechas de adobe que estas te darán refugio de pues que es la calor intensa que generan estos golpes de calor. Ahí podrás sobrevivir. De lo contrario, pues morirás deshidratado y con tu gerbo al lado. Pobre gerbo. Bueno, pero si lograste sobrevivir a todo esto, pues déjame decirte que ya pasaste la primera fase. Porque pues se vienen muchas más aventuras, vas a probar mucho mejor el mapa, vas a hacer muchas más cosas que este mapa te va a ofrecer por supuesto. Así que pues esperemos que este mapa llegue muy bien optimizado y en general todo lo que es la portabilidad de PC a móvil esté muy bien optimizado y que muchas personas lo podamos jugar. Ya que pues si es limitado a ciertas personas con dispositivos muy potentes, pues los que realmente lo quieren jugar y que tengan dispositivos de pues de bajo rendimiento o de gama media, media baja o media alta no les pueda correr este juego, pues será un poco lamentable. Ya que pues su reducción en jugadores pues se va a reducir. Pero si llega muy bien optimizado y corre en bastantes dispositivos móviles, este juego sin duda alguna va a tener una comunidad muy grande como la es la comunidad de ART móvil que pues somos bastantes. Así que pues esperemos que todo llegue excelentemente para disfrutar este grandioso juego y no duden que apenas salga este juego vamos a tener mucho más contenido y mucho más específico por supuesto, pero hay que explorar el nuevo mundo que nos van a dar los desarrolladores. Así que esto sería todo, espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte, eso nos sirve mucho para seguir creciendo. Así que no siendo más, esto es Time Off. ¡Suscríbete!